¡Vámonos! ¡El número que nos dice! Después de este número viene la presencia de Don Pedro. ¡Sonido! ¡Súper bello después de este número! ¡Ándale que es sabor! ¡Ándale como dice! ¡Todo mundo la pisa, la bailamos, la gozamos! ¡Esta noche a la manera de Poder Colombia! ¡Ándale como dice! ¡Vueltala chamato! ¡Déjala que se vaya! ¡Ándale como dice! ¡Ándale mi pilo! ¡Puro sabor! ¡Mirá! ¡Ándale como dice! ¡Mirá! ¡La música está sonido! ¡Estamos bailando y gozando! ¡Ándale Producciones de CAI! ¡Están con nosotros! ¡Ándale con la pasión del sabor! ¡Pasión del barrio! ¡Ándale como dice! ¡Cómo dice! ¡Así la bailamos, la gozamos! ¡Pasión del barrio está con nosotros! ¡Grábele bonito! ¡Dale con sabor Poder Colombia! ¡Directamente de Nicolás Romero! ¡Ya! ¡El rey loco de los sonidos en México! ¡Sí señor! ¡Mi niña Michelle! ¡Ándale toda la gente de la excelencia! ¡Todos están técnicos! ¡Esta noche! ¡Qué bonitas luces ingenieros! ¡Qué alegría! ¡Escuchando a la orquesta! ¡Esperando al timbal! ¡Dale bonito príncipe loco! ¡Me viene a inspirar! ¡Una rayita más! ¡Ya, ya, ya! ¡Ándale pero qué sabor! ¡Tócamelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tócamelo! ¡Ya viene el piano! ¡Ya viene el pianito sabroso! ¡Viene el pianito sabroso! ¡Viene la descarga! ¡Suéltala príncipe loco! ¡Ataca Pineda! ¡Suéltala príncipe loco! ¡Ándale como dice, como dice! ¡Ataca Pineda! ¡Oye pero qué sabor! ¡Cartel completo esta noche! ¡Después de este número! ¡Don Pedro Pérez! ¡Super teñe! ¡Suéltala príncipe loco! ¡Ándale como dice! ¡Suéltala príncipe loco! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ándale Daniel Chimón! ¡Para Bonis! ¡Para Tacos Bonis! ¡De parte del Tractor! ¡Charlie Fox! ¡Qué rico piano! ¡Mira! ¡Concierto de piano! ¡Las altas, las gordas y las flacas! ¡Otra vez! ¡Los negros y los güeros! ¡Ándale como dice! ¡Ándale mi carna Charly de la Pensil! ¡Siempre con el poder Colombia! ¡Sensación Barranco! ¡Charlie de la Pensil! ¡Otro cachito de piano! ¡Mira como dice! ¡Pinada! ¡Otra vez! ¡Gachito de piano! ¡Así bonito, bonito, bonito! ¡Vuelta la príncipe loco! ¡Otra vez! ¡Ándale con sabor! ¡Acción del barrio! ¡Producciones Vical! ¡Esta noche con Poder Colombia! ¡Y la esquina del movimiento! ¡La banda maldita! ¡Sí, señor! ¡Sí, para que lo gocen! ¡Haya que el sabor y dice! ¡Así lo hacemos! ¡Porque es lo que nos gusta! ¡Esta noche para ti! ¡Mira como dice! ¡Esta noche con el Poder Colombia! ¡De Nicolás Romero! ¡En mi barrio hay! ¡Vente pa! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hé nacido en la... ¡Suéltala, príncipe loco! ¡Se te goza de verdad! ¡En mi barrio hay! ¡En mi barrio! ¡Vente pa' gozar! ¡Si tú tienes corazón y sabor! ¡Ven conmigo a vacilar! ¡En mi barrio hay! ¡Vente pa' gozar! ¡Vente pa' gozar! ¡Vente pa' gozar! ¡Esta noche con el Poder Colombia! ¡Vente pa' gozar! ¡Vente pa' gozar! ¡Vente pa' gozar! ¡Vente pa' gozar! ¡Andale! ¡Andale para Tropical Habana! ¡Don Alex! ¡Vente pa' Tegos! ¡Vente pa'life! ¡Discos,étique! ¡Discos,marks! ¡En mi barrio! ¡No nos tomamos un Torredía! Un día de estos garneos Un día de estos Ándele que saborice Es el número que se va Acaba la príncipe loco Poder Colombia Ándele mi Leo La banda maldita La esquina del movimiento Te invito Poder Colombia Poder Colombia